¿Tiene constancia la Consejería de Sanidad de los problemas que ha generado en algunos hospitales haber asumido competencias del registro civil? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues no tengo constancia de que se hayan producido importantes problemas. Además, sí sé que se han producido beneficios para los ciudadanos, ya sabe usted que nosotros trabajamos para las personas y ha habido aproximadamente mil padres y madres que no han tenido que realizar una serie de trámites administrativos que antes tenían que hacer y, por lo tanto, yo creo que ese es el beneficio. Naturalmente, un cambio en el sistema de la comunicación al registro civil tiene sus tiempos. Se han hecho pilotajes en varios hospitales, la maquinaria se ha engrasado y ahora en Castilla y León todos los hospitales están ya tramitando electrónicamente la comunicación al registro en lo que supone de ahorro para las personas, fundamentalmente para los padres, en algún caso para las madres, a la hora de no perder tiempo y no necesitar hacer trámites que antes tenían que hacer. Esa es la ventaja que hemos percibido, insisto, porque nosotros pensamos en las personas y no hemos visto problemas importantes desde el punto de vista de su aplicación. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Domínguez Arroyo. Pues, mire, señor consejero, tiene aquí en la tribuna los trabajadores del Hospital de Burgos a los que les puede responder. Evidentemente, soy yo la que le tengo que responder aquí, pero luego si quiere puede hablar con ellos para que le planteen sus problemas, porque sí que los hay. Y le voy a decir cuáles son esos problemas. Ya no entro a discutir, porque yo entiendo que está cumpliendo la ley y no entro a discutir que hay que cumplir la ley y que esto se ha tramitado en la Administración de Justicia, aunque también habría que hablar, aunque no sea la competencia de su consejería, de que los trabajadores del registro civil también han visto con preocupación este sistema, porque al parecer lo que se plantea es que hay que vaciar de contenido los registros civiles, es eliminarlos o privatizarlos o algo por el estilo, o se lo puede decir al Gobierno Nacional también. En concreto, el planteamiento que le hago es por la total falta de planificación que parece que ha tenido la Junta al implantar este sistema, como le digo, al menos en el Hospital de Burgos. Se ha puesto a los y las trabajadoras sin ningún tipo de formación, les han mandado un manual y hora y media de formación para realizar una gestión de la que antes se encargaba personal cualificado de la Administración de Justicia. Y les han puesto a realizar unas gestiones que requieren cierta confidencialidad en la misma ventanilla que las admisiones de ingresos. El proceso dura unos 40 minutos, lo que provoca colas y situaciones de madres recién paridas esperando de pie en la cola del hall del hospital. Pero es más, en este procedimiento de ventanilla única podría haberse considerado, por un lado, la necesidad de aumentar la plantilla para poder resolver con solvencia todas las gestiones y, en segundo lugar, haber habilitado un lugar específico con mayor comodidad. Pero ¿sabe qué le ha dicho el gerente del Hospital de Burgos a los trabajadores? Que en el UBU no hay sitio para habilitar otro lugar. En el hospital más grande de Castilla y León, dicho esto por usted, el 19 de julio del 2012. Y resulta que no cabe una pequeña oficina para realizar estas gestiones. Por último, los sistemas informáticos no son los adecuados y no funcionan a veces correctamente. De hecho, el Hospital de Burgos fue el último en adherirse a este sistema porque tenía este problema y hoy, todavía dos meses después, no han conseguido solucionarlo. En cuanto a que ahorran tiempo a las familias, no es verdad, porque se generan tantos errores que al final las familias, en gran medida, tienen que estar yendo al registro civil a volver a pedir el libro de familia, que además no se da aquí y, por lo tanto, tienen que hacer ese trámite igualmente. Por lo tanto, no se está ahorrando tiempo a las familias, que esto es lo que se ha vendido, pero no es real. Y se dijo, además, que todo esto se iba a hacer a coste cero, pero es, sin duda, a costa de aumentar el trabajo de los profesionales y de no dotar de formación y material necesario la transferencia de esta competencia. La Administración de Justicia ha trasladado ya que se producen más errores que de costumbre y, evidentemente, cómo no se van a generar si han puesto a la gente a trabajar sin formación, si el sistema informático no funciona y si se realiza toda esta operación en un lugar inadecuado. Y, por último, le planteo, se preguntan ahora a las trabajadoras qué ocurrirá cuando también se hagan cargo del trámite de las defunciones, que también está previsto en la ley que he citado antes. Es decir, se va a crear un mayor tapón en el hall del Hospital de Burgos y va a ser a costa de que las trabajadoras asuman más trabajo. Como le digo, están aquí los trabajadores. Puede usted contestarles y puede hablar luego con ellos si quiere. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Dibuja usted un panorama un poco extraño. A mí, por una parte, no me importaría que hubiera colas en todos los hospitales, en los servicios de admisión, con madres recién paridas. Eso querría decir que la natalidad ha vuelto a renacer en Castilla y León. Desgraciadamente, esto no es así. Sí. ¿Sabe usted? En Castilla y León se producen 43,2 partos al día, en toda Castilla y León. ¿Se supone las admisiones y crees? De manera que eso supone una media de tres partos por hospital. Hay un hospital, precisamente de su provincia, de Burgos, donde no llega un parto al día y el hospital donde más partos se producen es el río Ortega, una media de 5,8 al día. De manera que no creo yo que eso genere, desde luego, en el hospital de Miranda grandes colas, cuando hay un parto al día, o en otros hospitales que, como media, tienen tres alumbramientos al día. De manera que ese panorama que usted dibuja me parece que está fuera del contexto y de la realidad. A partir de ahí, naturalmente, yo se lo he dicho antes, un cambio. Nosotros no hemos asumido una competencia nueva. Nosotros no sustituimos al registro civil. Porque antes comunicábamos y era preceptivo que le hiciéramos datos. Se hacía a través de papel, de fotocopias que tenían que hacer los padres, que tenían que desplazarse al registro civil. Y ahora, con carácter general, ese trabajo, que en lo fundamental es el de escanear documentos, integrarlos en el sistema informático y trasladarlos al registro, se hace en las unidades de admisión de los hospitales. A mí me parece que es una ventaja, fundamentalmente para los padres, que no está exenta en su inicio de algunos problemas. Pues, efectivamente, problemas que han derivado del funcionamiento de un sistema informático nuevo que ha diseñado el Ministerio de Justicia, pero que yo creo que ya está ordenado adecuadamente. Y, naturalmente, si hay algún problema que tenga que ver con la confidencialidad, con los espacios o con las cargas de trabajo, les abordaremos. Porque lo importante, insisto, es facilitar la vida de la gente, eliminar trámites cuando se pueden eliminar. Y eso es lo que estamos haciendo. El exagero tiene que terminar. Sí, termino recordándole que, como nosotros trabajamos pensando en las personas, creemos que esto ha traído muchos beneficios para los padres y para las madres de Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.